2020. Pero iniciamos este año antiguo con una noticia muy desagradable y a juzgar por este inicio, pues realmente más que un año de reto, es de mucha... Preocupación. Sí, exactamente, de mucha preocupación. Porque decir nosotros que con esta noticia y lo que ha pasado en este primer día del año 2020, pues no se esperan cosas muy agradables. Y es con respecto al feminicidio. Cuatro mujeres antiguas caen en el primer día del año 2020, en su mayoría a manos de su ex pareja. O sea, una situación muy difícil y preocupante que se ha vivido al principio. En la primeras horas de este año 2020, yo le pregunto, por Dios mío, ¿y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál va ser la estrategia que podamos crear la conciencia suficiente de manera que se pueda evitar que esta situación se siga produciendo en la República Dominicana? Hay que ver en el contexto. Pienso que es una expresión de la propia beligerancia, de la propia falta de autoridad, de institucionalidad y sobre todo de la falta de compromiso de los que nos gobiernan con la solución de los problemas del país. Es lamentable y mueve a preocupación, como tú dices, el hecho de que no hay contra, en el caso de los feminicidios, en un 93% de los casos, no hay posibilidad de aplicar ley. Tú no puedes decir que, bueno, 30 años, los feminicidas van a aumentar la pena 50 años porque ellos se matan. Entonces, ¿a quién tú sancionas? Eso con la agravante entonces de que tú dejas, creo que a septiembre, a octubre, habían unos más de 300 niños sin padre, como consecuencia de la cantidad de feminicidios que había habido a esa fecha en aquel momento. Solamente el dato que manejaba fue entre la madrugada del día primero y el día primero, cuatro mujeres asesinadas por su pareja o expareja. Mira que no hay como, como dice el pueblo, no hay más mínimo tupé, no hay rubor, no hay temor, no luce haber temor a matar a la mujer. Y entonces tú agravas esa situación cuando tú encuentras que en las escuelas públicas de República Dominicana, niños y niñas viven matándose y profesores mirándolo. Cuando tú ves que queremos que en la casa, pero también se nos da, que en la familia hay papá y mamá que porque la hija va con un señor en una jipeta, prefieren al de la jipeta que al noviecito que ella tenía del motor. Son una serie de problemas que hay, pero también tú te das cuenta que en este país hay una fuñía, hay un fuñío ministerio, para no decir la otra palabra, un fuñío ministerio de la mujer que no tiene ni un anuncio de prevención a la mujer y que cree que a veces cuando hay esos casos así espeluznantes, estremecedores de cantidad de mujeres muertas, sale con una perorata de la ministra, de la mujer, como si fuera a resolver. Y eso tiene una nómina, señores. El ministerio de la mujer tiene cerca de mil millones de pesos. Ahí sale, Antigua, a beneficiarse de la situación, porque si se pasa seis, siete meses sin sonar por ningún lado, como usted muy bien señala, sin ni siquiera un anuncio en los medios de comunicación, de orientación, en prevención de que se disminuyan o lograr que por lo menos se disminuyan los feminicidios en la República Dominicana, pues en ese momento, por ejemplo, ahora que el primer día del año van cuatro, hoy estamos a dos, y al día de ayer, ya cae la tarde, iban cuatro feminicidios. El ministerio de la mujer, que yo creo que no hay otro medio, Antigua, no hay otra institución que esté llamada a reaccionar ante una situación como esta, que no sea el ministerio de la mujer. Y que no solamente reaccione, como dice ya la antigua, que tiene una cantidad extraordinaria de recursos, que no sé para qué. Solamente para nómina. Una nómina. Entonces, yo creo que si esa institución sigue funcionando así, entonces, yo creo que estamos nosotros llorando y gritando en el desierto. Porque es esa institución precisamente la que debe ser, tal vez, la intermediaria entre el Estado y esta situación que estamos viviendo, para lograr diseñar estrategias que de alguna manera puedan surtir efeitos y que podamos disminuir los feminicidios en la República Dominicana. Lo que ha dañado esto es la forma en como las llamadas feministas han manejado el caso. Porque en este país se ha entendido que la igualdad de derecho es una igualdad en fuerza, en libertad o libertinaje. Entonces, aquí las instituciones que trabajan el tema del feminicidio, lo que hacen es que no intentan disminuirlo, porque no pueden hacer gran cosa, pudiera uno decir, sino que lo que plantean es el conflicto entre el hombre y la mujer. Entre el hombre y la mujer. Y entonces, estas llamadas feministas, búscalas, que son como, no voy a mencionar el otro nombre, la mayoría de las feministas son mujeres sin marido, sin esposo. Son la deserción del matrimonio. Entonces, ¿por qué? Porque lo que se plantea desde el punto de vista del feminismo, lo que se plantea es que la mujer se enfrente al hombre. Es un conflicto entre el hombre y la mujer. Eso es lo que se plantea cuando lo que debe haber es una convivencia de hombre y mujer para la conformación de una familia, que es lo que va a generar la tranquilidad, el crecimiento y sobre todo la solidaridad entre los dos seres. Son dos seres humanos igualitititicos. Por eso yo digo, cuando escucho hablar de que las mujeres han logrado un 25% de inclusión en los puestos públicos en República Dominicana y que ahora es un 40%. ¡Qué bueno la ley de partidos establecer que es un 40%! Pero sin mérito, sin trabajo, simplemente porque hay un 40% de cada 10 mujeres que vayan a un puesto adictivo, 4, digo, de cada 10 funcionarios, empleados, que vayan 4 tienen que ser mujeres. Pero ¿en base a qué? Entonces, aquí lo que se trata, el tema del feminismo, lo que se trata es de enfrentar al hombre y la mujer. Es igual que el caso de la educación sexual que trabajábamos en el programa que hicimos el martes pasado, de fin de año. ¿Qué decimos sobre el sexo, la sexualidad en la República Dominicana? Hablar de condones, pero no es para que no tenga que usar el condón antes de tiempo. No es para que use el condón, para que le des rienda suelta a esa reacción humana y luego evite tener un hijo. Y entonces también el tema de la familia, señores. La mayoría de esos feminicidios, de esas muertes, son prevenibles porque el marido, el ex marido, da señal de que está caminando hacia allá. Pero tenemos una Procuraduría General de la República, que inclusive tiene un departamento, una Fiscalía de la Mujer, de violencia contra la mujer, un estamento... Este es el país, yo digo, que más leyes tiene y más instituciones tiene, pero infusionales todas. Pero infusionales. Porque ninguna tiene un régimen de sanción aplicable real. Este asunto del feminicidio, Antigua, cada día toma más fuerza y se ha ido de las manos. No que se está yendo, se ha ido de las manos. Fíjense que anteriormente, Antigua, ese tipo de acciones, ese tipo de feminicidio, solamente sucedían en el ámbito, por ejemplo, en la zona rural, en los barrios, y se le atribuía a personas hasta ciertos puntos de bajo nivel de educación. Este tipo de... Ya el feminicidio está a todos los niveles, a todos los niveles, no importa el estado social al que usted pertenezca, no importa el nivel de educación que usted tenga, no importa el dinero que tenga, es a todos los niveles que está causando estrago e impacto del feminicidio. Por lo que esto debe llamar poderosamente la atención, amigos televidentes, a esas instituciones, sobre todo primero al Estado Dominicano, segundo a las instituciones que son creadas para eso. En el caso del Ministerio de la Mujer, que es afeitado de manera directa, debiera estar pensando y si no ya poniendo en acción estrategias para evitar de alguna manera educar o educarnos a que se disminuya el feminicidio de la República Dominicana. ¿Hasta cuándo? Será hasta que Dios quiera. Señor Antigua. Debiera ser hasta que los políticos quieran, pero dejémoselo al Santo Dios. No han hecho nada. Los políticos son corresponsables, no han hecho nada. Antigua, llegó febrero prácticamente.